Vean ustedes amigos, que interesante lugar. Yo les voy a compartir aquí. Y pues ojalá y no haya quien me denuncie por andar aquí. Este, invadiendo. No es que yo ande invadiendo. Sino que esta cueva yo la he visto de Pinaltepec. Y tenía la... La intención de venir. Es un lugar súper interesante la verdad. Súper, súper, súper interesante. Yo desconozco de quién sea aquí. Sé que es de gente de Rancho Viejo. Pero si alguien llega a ver mi contenido. O hace algún comentario al dueño. Digo dueño porque todavía no son propiedades aquí. Este, ojalá y... Le diga y tenga la comprensión de que pues yo solamente vine a documentar. Yo no vine a exponer. Ni este, con la intención de que alguien venga. Pues a quererse llevar algo de aquí. Porque yo se ve que aquí guardan sus... Guardan algunas cosas de valor. Quizás. Es súper interesante. Vean esto, miren. Cómo está aquí. Súper, súper, súper interesante. Tienen algunas garrafas de agua ahí. También tienes... Algunas imágenes que... Que bueno, por su fe. Y se respeta también. Es súper, súper bonito aquí, eh. Ojalá y si alguien supiese de quién es aquí y llega a ver mi contenido. No sé si está bien la palabra. Creo que no, no, no. Si alguien sabe, perdón. Si alguien sabe, no supiese. Si alguien sabe de quién es aquí. Pues que me diga y que le diga al dueño que yo anduve aquí. No sin la intención de saquear o de llevarme algo. Absolutamente. Ustedes me conocen y yo jamás haría eso. Jamás me llevaría algo que no, que a mí no... Que no es, no es de mi... De mi propiedad. Ahí les comparto, vean, qué interesante. Es hermosísimo el lugar. Yo les digo que he visto esta cueva porque siempre paso de aquel lado. Siempre paso de aquel lado porque allá está el bajadero para la poza azul. Y este. Pues me llamó la tentación venir aquí. Me llamó la tentación... Bueno, me llamó la atención, no la tentación. La atención venir aquí y compartirles aquí. Así es que un reconocimiento para la gente de Rancho Viejo. Quien quiera que sea, que sea el dueño de este lugar. Es un lugar bien bonito, la verdad, bien bonito. No tiene plantas, eso es lo que veo. No tienen plantas, únicamente es el puro terreno. Pero sin duda quieren quizás sembrar aquí. Tienen mucha materia prima, me refiero a la palma, que es una materia prima que también se puede utilizar. Porque en el campo todo se puede utilizar. Si es otate, si es madera de árboles o si es palma, todo, todo... Buscándole todo se puede utilizar. Vean este macollo de cícadas que hay ahí, miren. Es impresionante. Así las cosas entonces. Les compartimos dos cuevas en una sola salida. Bastante, bastante interesantes. De aquel lado es el pedregal de nuestro pueblo, bueno, de mi pueblo, Pinoltepe. Toda esta de acá, la cañada del bailón. ¡Gracias! ¡Gracias!